Bueno pues muy buenas tardes amigos y amigas del canal del Vuelto del Cura recordáis que arrancamos o quitamos, arrancamos o cortamos nuestras matas de haba hace un par de días y os dijimos no arranquéis los cepellones porque las raíces al final esos nódulos que llevan son fijadores de nitrógeno y van muy bien bueno pues nosotros ya le hemos pasado el rotobato como podéis ver tenemos aquí una anchura donde vamos a plantar calabazas entonces lo que os quería mostrar en este vídeo es lo siguiente lo que pasa que ya sabéis que nuestros vídeos son muy peculiares son muy particulares y mezclamos muchas cosas en el mismo vídeo la verdad a pesar de que a nosotros nos gusta y además hay mucha gente también a la que le gusta hay otra gente que le disgusta pero bueno eso es fácil en no ver el vídeo y ya está pero hay más gente que le gusta que le disgusta cuando vamos cambiando de una cosa a otra al final es un cúmulo de cosas que aprendemos un montón en el mismo vídeo de cosas totalmente diferentes una de la otra vamos a ver el estado fenológico en el cual tenemos ahora mismo la fruta de aquí del huerto de acuerdo vamos a dar un repaso veniros conmigo que vamos a pasar aquí 10 minutos a gustito a gustito vale venga vamos a empezar por la parte más temprana el albaricoque vale el albaricoque oleano que lo tenemos por aquí como podéis ver ya va tomando bastante tamaño algunos picos del tri va tomando bastante tamaño los tenemos ya enseguida en unos 20 días 20 25 días yo creo que van a estar en para empezar a coger mejor para el 10 de mayo no sé más o menos según el tiempo que nos ha dado bien esto por una parte aquí tenemos el moniquí que no ha quedado ni uno es verdad que el moniquí necesita mucho a los fríos nosotros no tenemos aquí ninguna lo polinizamos a mano lo recordáis pero al final no ha quedado ni un solo albaricoque ni para probarlo me da mucha rabia pero es que no lo puedo arrancar porque le tengo un cariño especial a esta variedad el albaricoque que tenemos aquí como veis también se ha ido atrás el que tenemos fecundado o sea que esto al final cero no la prueba está la dejamos muerta no valió nada pero bueno vamos a ver si el año que viene pudiéramos tener algo ahora que están merendando sí verdad hola pancho bueno aquí tenemos el albaricoque velasquez este sí que tiene vale además los tiene muy bonitos fijaros que albaricoque tiene este albaricoque os digo que es una pasada necesita también horas fríos pero no necesita tantas como el moniquí al final el moniquí aquí en esta zona no va sí que es verdad que lo que teníamos de prueba también se lo ha perdido no hemos logrado que los albaricoques que polinizamos con ciruela hayan salido adelante y bueno el año que viene seguiremos probando sí que ahora veréis que los melocotones que que fecundamos sí que tienen fijaros como está de chupones no se ve la fruta y es de la cantidad de chupones que ha echado ya como lo recortamos mucho para que no se lo haga muy grande cuanto más se recorta pues la savia tira más a lo vertical y todo eso son chupones que tendremos que sacar ¿por qué no lo hemos sacado? no lo hemos sacado por dos motivos uno porque queremos hacer la poda en verde esa jornada de poda en verde que queremos hacer queremos que se vea y porque queremos guardar planta para injertar bueno recordéis que podamos nuestra nestarina en flor porque esta nestarina es muy tiende mucho a tirar la flor y de hecho incluso podándola en flor a veces se va atrás o sea tiene cuatro o cinco nestarinas este año yo creo que lo vamos a injertar porque no nos merece tener un árbol que no nos trabaja la mitad de flores la ha tirado y la otra mitad son dobles en fin un desastre no nos gusta sí que es verdad que de sabor está cojonuda pero aquí tenemos por ejemplo el UFO 4 esto es carne de perro esto no falla fijaros todas las flores que ha echado están todas cuajas están amontonadas pero nosotros no los vamos a tocar hasta que no tengan el hueso duro lógicamente porque se nos pueden abrir ya podéis observar como están primeras flores segundas terceras y cuartas e incluso quinta floración o sea conforme se van abriendo las primeras flores son los paraguayos más gordos que tenemos y conforme van después saliendo otras flores fijaros que paraguayos pues bueno se van quedando más chiquititos están muy bien de vegetación y aquí sí que es verdad que tenemos todo esto que tenemos aquí estos están polinizados ¿vale? y estos si no han funcionado y estos también o sea que ahí ya por lo menos tenemos estas cuatro piezas que las tenemos polinizadas y no vamos a tener ningún problema o sea vamos a esperarnos a que la vegetación vaya creciendo y que se vaya poniendo en condiciones para clarear es muy temprano todavía para esta variedad aquí tenemos un roblecillo que es del año pasado le hemos dejado nada cinco o seis frutos para para probarlo y queremos que se haga algo no queremos fruta queremos un árbol aquí tenemos nuestro melocotón maruja fijaros como ha cambiado desde que lo podamos recordéis que lo podamos enfloar totalmente fijaros que tamaño ha hecho ya ya tiene melocotones como el dedo gordo más o menos y aquí también tenemos este está estupendo está genial aquí también tenemos de lo que polinizamos si que ha ido si que ha salido hacia delante aquí tenemos uno dos dos frutos que han ido bien ¿vale? aquí en esta tenemos sí aquí también tenemos otros dos estos dos también están polinizados con con ciruela ¿vale? aquí tenemos uno o teníamos uno este se ha perdido vale pues ya sabemos que aquí este se ha perdido lo quitamos y así no nos nos damos confusiones este se ha ido para atrás es normal que se vaya no pasa nada también es verdad que en la prueba que hacemos hacemos muy poquito cuando estos se hacen pruebas en cualquier ostentor hacen árboles completos polinizan todas las flores pero vamos nosotros por lo que lo queremos simplemente por curiosidad y por satisfacción personal que no es por otra cosa pero fijaros como está de melocotones lo que os decía de contar los frutos luego los contaremos para que veáis con los tallos que les dejamos la cantidad de frutos que van a tener aquí tenemos la variedad pipa y esta rama que es de zodiac fijaros como van ya de gorditos ya hay por aquí hormigas seguro que hay algo de pulgón o lo están trayendo lo están transportando porque cuando tenemos hormigas el pulgón está cerca aquí está el pulgón ya ¿lo veis? ¿veis el pulgón? ¿eh? a ver a ver si podemos ver difícilmente lo vamos a ver pero bueno a ver aquí tenemos la hormiga cuando hay hormigas tenemos pulgón o sea ya sabemos que esto ¿no veis? aquí está a ver si lo podemos enfocar aquí en la mano ¿no veis aquí? a ver ahí está ¿lo veis como está por ahí el pulgón? bien pues mañana le daremos un pase con acetamipri porque si no se nos infecta por completo todo bueno por aquí este va un poquillo más atrasado pero están todos los melocotones escuajados también está genial está muy bien de fruta ¿no veis? como están los melocotones el melocotón pipa con su característico pico tan largo que tenía y el sabor que tiene es una maravilla pues aquí tenemos igual fruto de sobra para para consumo nuestro tenemos más que de sobra o sea no hace falta hacer árboles grandes ni dejarle una inmensidad de tallos no no hace falta ya lo estoy viendo bien ahora vamos aquí estos son los injertos fijaros que los despuntamos recordéis los despuntamos aquí y mirad como han tirado para arriba este también tiene pulgón ¿lo veis? como está la hormiga aquí donde haya hormiga que sepáis que hay pulgón esto es pues mañana le vamos a dar un pasecillo ¿eh? para para eliminarlo antes de que se nos convierta en plaga prevención porque si le damos un pasecillo con epi que es un insecticida bastante flojico lo vamos a tener controlado y de otra manera vamos a tener que estar echando productos más agresivos y no nos merece la pena bueno pues aquí tenemos los albaricoques fijaros que el tamaño tiene este también tiene por aquí pulgón porque ahí otra vez hormigas mira que tamaño tiene esta fruta ¿eh? lo que pasa es que a nosotros esta fruta pues no nos gusta esto es un albaricoque tardío de carne naranja pero a nosotros no nos va este es un micha de castellón no tiene muchas frutas pero la poca que tiene es una maravilla es un injerto del año pasado nuevo y entonces pues este año ha trabajado poquito de todas formas micha de castellón es que tampoco es que se muera trabajando ¿eh? pero bueno tiene su cosechica para las ramas que tiene que tiene dos ramas va muy bien aquí tenemos el ciruelo que es un reina Claudia que nos vendieron como manga fraile y ya una vez que lo teníamos aquí cuando echó la primera vez pues dijimos va pues nos lo quitamos ya ¿qué vamos a hacer? está ahora mismo empezando a romper flores ya sabéis que es un ciruelo tardío y va poquito a poco aquí tenemos nuestros árboles pequeños plantados este año que luego le haremos el seguimiento para que veáis como los vamos formando ¿vale? tanto eso como los dos ciruelos otros que tenemos por aquí este que yo creo que no no va a mover ninguna yema salvo la de abajo pero bueno luego lo formaremos desde ahí suponiendo que sea su yema y no se aborde sí su yema está tiquito aquí tenemos este Mauricio que lo tenemos que enderezar es un injerto que hicimos el año pasado y hemos conseguido sacarlo este año porque se nos perdieron todos con la nube de piedra los manzanos más tempranos que tenemos en Espardera ya están echando sus primeras flores esta va a ser la primera manzana que echen después de haberlos plantado desde el año pasado y los injertos bueno los injertos ya los repasamos los dos días ya los visteis que están súper bonitos las variedades más tempranas pues están llenas de flores y las que no abriendo de los cerezos qué deciros de los cerezos que están a tope de flores ya lo habéis visto el otro día también los vimos están pero reventar a reventar de flor pero no sabemos lo que lo que va a quedar aquí o sea no lo sé sé que por aquí ya tenemos una cereza por lo menos una nos vamos a comer porque esta ya no se cae tenemos para probarla nuestros almendros en su segundo año están espectaculares fijaros como están de almendras están muy pero que muy bonitos están muy bien aquí tenemos nuestro gordo en japa que está este bueno este no falla esto es carne carne de cañón esto siempre se llena luego tenemos que clarear porque se pone va reventado de ciruelas amontonado fijaros que podemos fijaros este increíble es que echa muchísimas yo me gustaría echar a menos este también está a tope de ciruelas está muy bonito ya tiene bastante tamaño este que es más tardío pues también tiene por aquí su cosechica el Santa Rosa también el Santa Rosa lo tenemos por aquí también tiene su su cosecha de ciruelas está muy bien tiene bastantes ciruelas este año tiene una ciruela muy buena ¿qué te pasa Pancho? dale callado y bueno llegamos ya a los manzanos que están abriendo el Star King este que lo podamos en una poda profunda porque queríamos reestructurarlo fijaros como está ya está empezando su floración súper bonita la floración del manzano a mí me gusta mucho y nada pues enseguida estaremos atentos a darle los tratamientos que necesite para que llegue a buen puerto las manzanas fijaros como todos los ramilletes os acordáis que os decía vamos a hacerle una poda para forzarlo a trabajo ¿vale? fijaros como está mira la tropinota ¿lo veis? por eso os digo que hay que tratar fijaros la tropinota que se come las flores ¿eh? se come todo tipo de flores este bicho es un puto bicho malo macho se come la rosa se lo come tú la madre que lo parió ese mañana no creo que que pase buen día porque le vamos a dar un tratamiento pero ya fijaros como está de manzana este año el manzano ¿eh? lo hemos sometido a trabajo para el año que viene que no va a tener fruta bueno ya lo veremos aquí está los resultados están aquí si esto no este nuestro Royal Gala este no falla nunca tampoco fijaros como está es muy es un manzano es un un árbol que es muy propenso a la clorosis y fijaros que ya lleva dos chutes de quelato e incluso le hemos metido quelato en el suelo pero el arranque de vegetación le cuesta trabajo en hacer abrir verde hay ramas que se quedan más amarillas que otras pero de fruta va a estar estupendo ay que pena me dan mis mandarinas que mañana tengo que coger todas este año lo que no ha fallado ha sido el pera sanjuanero ha fallado pero no a nosotros no ha fallado por todos lados tenemos aquí uno dos y tres ramilletes de pera no tenemos más pero es que en Jumilla en todos sitios que hay perales de esta variedad y Magallona ha fallado una barbaridad aquí tenemos nuestros primeros nazis del injerto que hicimos el año pasado de unas púas que nos mandó nuestro amigo Alex desde Valencia y es las primeras flores que ha echado vamos a ver como nos funciona y por último aquí tenemos el gorde vale que también está lleno de clavos de flores es verdad que saquemos muchísima planta de él pero bueno va a tener sus manzanillas y estas rosas que tenemos aquí de enredadero esto huele huele de maravilla os lo digo bueno pues así es como tenemos el huerto ahora mismo en el tema de árboles habéis visto como está el estado de cada fruto uno más adelantado que otro y nada creo que en un par de años vamos a tener aquí un huerto totalmente transformado con todos los árboles de tres o cuatro variedades tanto en cítricos como como en frutales de hueso y pepita menos las mandarinas en la andina y las cremenulas que las vamos a respetar cien por cien así que lo demás vamos a ir sometiéndolo a distintos tipos de injerta para tener muchísimas frutas o sea muchísimas variedades de frutas muy escalonadas que podamos estar consumiendo frutas mucho tiempo y que nos dé tiempo a consumirlas ¿vale? pues nada yo no sé vosotros si disfrutáis con los paseos conmigo con los huertos yo os puedo asegurar que yo sí disfruto con vosotros así que nos vemos en el próximo vídeo disfrutad de vuestro fin de semana que seguro que lo tendréis ganado y muy merecido chao